Los precios de los combustibles en máximos históricos pueden ser un problema a la hora de planificar las próximas vacaciones para los aficionados a las autocaravanas y a las furgonetas tipo camper. Dependiendo del motor y tamaño, una autocaravana puede consumir entre 12 y 30 litros por cada 100 kilómetros. Si la utilizas para disfrutar de tus vacaciones o de una escapada de fin de semana, existen muchas ideas para reducir el gasto. Algunas son tan básicas como conducir más tranquilamente y otros implican cambios en la forma de conducir, pero que podrás aplicar fácilmente. Conducir a una velocidad constante es también importante para reducir el consumo de combustible durante todo el trayecto. Para ello, recuerda utilizar el control de crucero en autopistas y carreteras principales. Además de estas indicaciones, si circulas por la autopista, es recomendable no superar los 110 kilómetros por hora. Comprueba siempre la presión de los neumáticos, porque conducir una autocaravana con los neumáticos poco inflados aumenta el consumo de combustible. Además, si los neumáticos están poco inflados, se desgastan más rápidamente y son más propensos a reventar. Cuando se conduce un autocaravana es como conducir un vehículo pesado. Si detectas una posible maniobra con cierta antelación, podrás anticiparte a la hora de reducir la velocidad y limitar, de esta manera, las aceleraciones y frenadas bruscas. También hay que tener cuidado con el aire acondicionado. Intenta no dejarlo encendido todo el tiempo. Aunque en veranos de gran comodidad, no es necesario el 100% del tiempo. Por ejemplo, si hace mucho calor, abre la cabina antes de arrancar el motor y encender el aire acondicionado.